Vamos con nuestra cámara ambulante del barrio Jesús Nazareno, en el centro de Medellín, donde encontramos una funeraria que tiene una colección antigua de esculturas y que pretende con arte y cultura darle paz a quienes despiden a sus seres queridos. Este tanato antropólogo dedicó los últimos cinco años de su vida a buscar en el mundo estas 65 esculturas, con las que le cambió la imagen de tristeza y dolor por esperanza y vida a una de las funerarias del barrio Jesús Nazareno, en el centro de Medellín. Se decide instalar esta colección por lo que transmite, por la solemnidad, por el sentido del ritual. Enrique recuerda que varias de las esculturas fueron restauradas y ubicadas en las áreas de la funeraria para contar historias. Con ello resignificó el espacio. Por ejemplo, al entrar, San José recibe a los visitantes y entrega el primer mensaje de paz y respeto por la vida y la muerte. Buscar serenidad, solemnidad, acompañamiento, decirle a la gente que no está sola, decirle a la gente que hay una conexión con esos mitos ancestrales. Es una galería referente en Colombia que le cambió el tránsito de la vida a la muerte. Algunas de las esculturas tienen hasta 150 años y cada una de las piezas tiene un sentido de vida en medio de símbolos de muerte. Esta pieza me generó tranquilidad, esta pieza me identifiqué con ella. Yo creo que ese es el éxito de tener las piezas. El sueño es expandir esta galería, que hoy ambienta desde la recepción y hasta las salas de velación y que el color, textura e imagen sigan entregando tranquilidad a los que visitan la funeraria. No se pierde las piezas. No se pierde las piezas.